Y Asban anunció que la morosidad de la banca aumentó en agosto a 1.75% en promedio. La morosidad de las grandes empresas en realidad está bastante baja, menos del 1%. La morosidad para pequeños, digamos en la medida en que las empresas van reduciendo el tamaño, la morosidad usualmente va aumentando, tiene una tendencia a tener mayor peso, que básicamente es la cartera atrasada con respecto al total de colocaciones o préstamos que el sistema financiero da. Esta tendencia de cierta forma, tenemos un ratio de morosidad menor en realidad a varios de los países de la región, pero es importante en todo caso hacer la sugerencia a todo el sistema financiero que en la medida en que existe este crecimiento y efectivamente las colocaciones comiencen a, en realidad ya se están dando con un ritmo de crecimiento bastante interesante, promedio de 16, 18% para este año de crecimiento con respecto al año pasado. Y es más, en el mes de julio el crecimiento del sector financiero y de seguros es uno de los que más ha aumentado con un crecimiento del 12% aproximadamente. Es igual importante tratar de mantener un poco, digamos, el buen perfil a la hora de financiar a la gente que está pidiendo financiamiento para tratar de que todo el sistema en algún momento no pueda caer pues en problemas y esto no afecte directamente a la economía. Hay que tener bastante cuidado igual con la forma en que se coloca y el grado de riesgo que se toma, porque finalmente un montón de, digamos, bastante del dinero que está ahí son depósitos del público. Por otro lado, el Congreso completaría el directorio del BCR en octubre. Esto ha sido señalado por el señor Jaime Delgado, el congresista Jaime Delgado. Este es un tema también importante. Sabemos que ya hace varios meses el BCR, el señor Julio Abelard, el presidente del BCR, está pidiendo, digamos, que se nombre a los directores que faltan dentro del directorio del BCR porque es un tema independientemente de, digamos, que las decisiones igual se puedan tomar con mayoría, dado que ahorita, digamos, existen suficientes congresistas dentro de la mesa del directorio para tomar decisiones. Es importante, de todas maneras, que se nombre ya a estos directores porque definitivamente no podemos, pues, estar meses y meses y meses sin nombramiento desde el Congreso de estos tres directores del directorio del BCR que faltan. Porque es importante, dado que finalmente, como en cualquier institución, tienes que tener definitivamente a la gente en los puestos en que deben estar, a las gerencias, a los directores en los puestos de directores y, digamos, el atraso que ocasiona el Congreso da una mala señal, pues, definitivamente, a lo que es, digamos, la decisión para escoger este directorio. Otro tema importante ha sido el anuncio del señor Cornejo, el ministro de Vivienda y Construcción, con respecto a los convenios que está suscribiendo con cerca de 12 municipios para generar suelos urbanos. Y esto, básicamente, digamos, en torno al plan de desarrollo de estos municipios. Un poco la idea es tratar, digamos, de que a través de estos convenios, de estas alianzas, los municipios tomen parte de estas tierras eriazas, generalmente, que tienen y lo adecúen, digamos, saneen legalmente las propiedades, de forma tal que sobre estas propiedades se puedan hacer construcciones, sobre todo, construcciones de viviendas baratas, dado que el terreno, en teoría, debería tener un costo mucho menor al terreno, el terreno eriazo, con respecto al terreno, por ejemplo, en la zona urbana, donde, generalmente, en cualquier ciudad, los precios son mayores. Esto, definitivamente, también tiende a un plan de crecimiento ordenado de las ciudades, que es un poco lo que se quiere, y no crecer de forma desordenada, como hemos venido creciendo en los últimos años, una forma planificada de definir cuáles deberían ser los centros de expansión dentro de las ciudades, en este caso, 12 ciudades con las cuales se está haciendo el convenio, de forma tal, también, que se puedan hacer proyectos con terreno mucho más barato y, por lo tanto, que, digamos, el precio de la vivienda final hacia, sobre todo, el sector de la gente, digamos, menos favorecida económicamente, tienda a ser un precio accesible para que, finalmente, más gente tienda a tener viviendas, que es parte de lo que se está viendo ahora. El fenómeno que se está viviendo es un fenómeno donde hay mucha demanda de viviendas y hay poca oferta de viviendas. Y eso, de cierta forma, también hace que el precio suba. Y el precio sube, también, porque el componente del costo del terreno dentro del precio total de una vivienda cada vez es más relevante, tiene mayor participación en el precio final de un departamento, por ejemplo, que usted compra. Por lo tanto, el tema de la baja de precio de los terrenos es un factor que, definitivamente, podría afectar el precio final de la vivienda, sobre todo para el segmento menos favorecido económicamente. Y, por último, la Superintendencia de Mercado y Valores ha señalado que las empresas peruanas han colocado en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, bonos por 1.074.9 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Hay más empresas ahora yendo al mercado de capitales, que es, digamos, un mercado paralelo al sistema financiero, a la banca múltiple, donde están las cajas, las EPIMES, las cooperativas de ahorro y crédito. Y en el mercado de capitales, generalmente, digamos, donde se le conoce los principales actores son la Bolsa de Valores, los fondos mutuos, los fondos de inversión. En este mercado, las empresas están comenzando a tomar deuda, a emitir bonos, una emisión de bonos básicamente es lo mismo, muy parecido que pedir un préstamo, pero, digamos, bajo instrumentos financieros estructurados. Y las empresas, muchas de estas empresas, están comenzando a pedir más financiamiento a través del mercado de capitales. Mil y pico millones de dólares es más o menos aproximadamente el 15%, por ejemplo, de todo lo que se maneja en fondos mutuos. Y esto es un tema importante. Como lo dije la vez pasada, en la medida en que más empresas comiencen a tomar financiamiento a través del mercado de capitales, esto, pues, va a ser un beneficio para, digamos, sobre todo para el largo plazo, porque el costo financiero podría bajar, dado que en el mercado de capitales tenemos ahora una ventaja. Hay excedente de ahorro en el país y por eso es que los fondos mutuos están comenzando a crecer de una manera significativa. El tipo de cambio, el día de hoy tenemos el tipo de cambio dólar en compra en 2.602 y la venta en 2.603 y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.356 y la venta en 3.399, como vemos en pantalla. ¡Gracias!